Vamos, ven, se enciende la ciudad Son del jazz, te van a sonrojar mis medias al bajar Son del jazz, dale gas, te llevaré a un lugar Hay cinebra y ron y el piano es un volcán Es un ruidoso barra y bronca sin parar al son Del jazz Si el marido estoy, le gusta como soy al son Del jazz El jazz